La televisión va por etapas. Como la ropa, como las tribus urbanas, como los móviles, todo pasa por modas. Hubo un tiempo en el que todo el mundo quería el móvil más pequeño del mundo y ahora parece que se desea llevar en el bolsillo cosas que se parecen a las tablets. En la serie se ha huido de los platos más tradicionales en estos últimos años, buscando espacios inaturales y abiertos. Una moda que se rompe por completo en Señoras del H. Ampa, el nuevo proyecto de ficción de Telecinco. La ficción intenta romper con muchas normas de la ficción española. Está protagoniza por cuatro mujeres que no son la sombra de una historia masculina, dejando muy claro que algo está cambiando en el mundo audiovisual. Además, tres de estas mujeres son mayores de 40 años, una edad complicada para conseguir roles protagonistas, pero una de las cosas que más sorprende en Señoras del H. Ampa es su plató. Allí donde se rodaron series como Doctor Mateo Águila Roja, la nueva ficción de Telecinco recompone un convencional plató, un gran laberinto de pasillos que dan vida a las casas de las protagonistas o al colegio en el que están ingresados sus respectivos hijos, aunque se siguen haciendo muchas series de primetime en platos de televisión como la que se avecina o Cuéntame Cómo Pasó. Esta producción recuerda aquellos títulos de Telecinco como Aida, como Hospital Central. Algo totalmente alejado de sus últimos estrenos como Sé Quién Eres, El Accidente, La Verdad o Vivir Sin Permiso, que han potenciado mucho más los paisajes naturales. Otras series de televisión han intentado recrear grandes espacios en inmensas naves industriales para dar más realismo al plató a pesar de trabajo en interiores, como La Casa de Papel, Vis a Vis o Velvet. Estas ficciones buscaban la naturalidad en lo artificial, recreando espacios y haciéndolos realistas para que la cámara pudiese recorrer pasillos sin encontrarse con puntos muertos que no puede descubrir el espectador. Sin embargo, ya no se hacen tantas series de televisión donde detrás de una escalera aparezca un dormitorio que, al mismo tiempo, está al lado del bar. Hay algo muy almodoviano en todo eso no quiere decir que Telecinco esté buscando hacer algo antiguo y poco novedoso. La cadena tiene muy claro que en el estilo clásico puede estar la clave de su éxito. Hay algo muy almodoviano en todo esto de lo que me siento profundamente orgullosa, de poder hacer algo que homenajea a Almodóvar o a Alex de la Iglesia, el costumbrismo, señala Toni Acosta, una de las protagonistas de este nuevo título. A estos mismos autores hace referencia Malena Alterio a la hora de describir el proyecto de Telecinco, es costumbrista, pero a mí me recuerda a Almodóvar. Yo miro el bar y veo toda la imperfección que aparentemente no sería apetecible en una serie de televisión. Estamos siendo modernos dentro de algo clásico y eso está guay, hay algo muy español de lo que no hay que huir, recalca Acosta. Creo que no hay que copiar a los de fuera porque nosotros tenemos nuestra cultura. Aquí se reconoce que es un barrio de aquí y está basado en un bloque de verdad. Como este bar hay un bar en Madrid, asegura, existen dos formas de hacer televisión. Con la llegada de las nuevas plataformas de pago parece que el mundo de la ficción más arriesgada está en auge. Sin embargo, dentro del mundo actoral parece que no pongan una línea en medio para diferenciar la televisión de pago de la televisión en abierto. Cuando llegaron los soprano, que aparecían las mujeres en toples, sabíamos que era de pago. Los dos caminos confluyen. Me parece que antes sí que era así. De hecho, cuando llegaron los soprano, que aparecían las mujeres en toples, sabíamos que era de pago. Creo que ahora no. Yo veo todas las series y me encanta ver todo lo que hacemos aquí para ver cómo evolucionamos. Veo la casa de papel, veo vivir sin permiso y acabo de ver Arde Madrid. Tenemos un potencial y un talento para hacer ficción increíble, dice Tony Acosta sobre esta diferenciación. Existen dos modelos en cuanto a la forma de ver televisión. Las plataformas no pueden decidir cuándo o a qué hora se va a ver su producto, señala Malena Alterio. Ella puede hablar en primera persona, pues está a punto de estrenar la segunda temporada de Vergüenza en Movistar. En las generalistas están más condicionados a los horarios. La forma de trabajar también es algo distinta. En Vergüenza fue como a hacer una película larga porque teníamos todos los guiones antes de empezar a rodar y se hace el mapa sobre una partitura más completa. En este caso, en Señoras del Hampa, hemos empezado a rodar tres capítulos a la vez y se va cocinando a medida que se va haciendo, dice la actriz. Me gustaría mucho que esta serie fuese bien entre las señoras. No creo que en ningún momento querramos ir de modernos. Es una serie muy rompedora, muy macarra, pero al mismo tiempo quiero que le guste a mi madre, dice Acosta al mismo tiempo. Peacet estrena la nueva y a lo mejor después va a una plataforma. No lo sé, se hace para que la vea más gente, con el objetivo de expandirla. Pero no se hace para hacer una serie diferente. Estoy segura de que habría series del pago que funcionarían muy bien en abierto, termina completando la actriz. Cuatro madres en apuros Señoras del Hampa aborda la historia de cuatro mujeres que coinciden en las reuniones del AMPA, Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio del Barrio y que, por una fatalidad del destino, se ven envueltas en un asesinato. La serie, que combina registros propios de la comedia negra con otros géneros como el thriller, el drama e incluso el terror, está creada y dirigida por Carlos del Hoyo y Abril Zamora, así de Tremendas se vuelven las vidas de Maite, Tony Acosta, Lourdes, Malena Alterio, Virginia, Nuria Herrero, y Amparo, Mamen García, las protagonistas de Señoras del H, AMPA, nueva ficción que Telecinco rueda actualmente en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!